Los precios siguen subiendo, pero lo hacen a un ritmo mucho más desacelerado que en meses anteriores. Aragón incluso con mejores datos, con ese 2,7%, pero el problema sigue estando en la cesta de la compra porque aquí la inflación sigue pesando como una losa en los monederos de los consumidores. Estamos con Esther Pérez, que es la presidenta de los detallistas del mercado central. Bajan los precios de la energía, de la vivienda, pero en los alimentos se sigue resistiendo. Yo no sé los consumidores que vienen a carnicerías como la tuya, qué cara ponen cuando ven que los precios de los alimentos siguen estando inusitadamente altos. Vienen con resignación, sí que hemos de decir que son pequeñas subidas de 15-20 céntimos, pero son 15-20 céntimos semanales. Aunque la gran mayoría de las veces no lo repercute, llega un momento en que hay que repercutirlo. Entonces la gente ya viene con resignación, sin dudable. Sin ánimo de ser agoreros, hemos estado esta semana, por ejemplo, con ganaderos de ovino que nos dicen que sus ovejas ya no tienen pastos, que van a tener que suplementar con piensos que están muy caros, con forrajes que están muy caros. Eso quiere decir que quizá haya alimentos como la carne que en el corto o medio plazo no van a bajar, hay que acostumbrarse. Yo creo que al final llegará a un toque de techo, pero sí que es verdad que si no hay pienso, no pueden salir a los campos, hay que darles pienso. El pienso se ha disparado en precio y eso se tiene que repercutir en el precio final del animal. Bueno, pues esta es la situación. Los precios, la subida de precios se ralentiza, pero en los alimentos la inflación sigue pesando como una losa. Hay otros sectores, hay otras partidas del IPC donde las bajadas son más saludables, más representativas. Es el caso de la vivienda que aquí en Aragón bajó un 2,1% en marzo respecto al mismo mes del año anterior.